Música Fue tan fuerte de que cuando pasó el agua venimos aquí a la calle a ver y entonces ya vimos el desastre ahí que le cayó el muro a la otra casa y el muro de ellos cedió y de allí cedió el muro nuestro y los dos cayeron hacia la casa y le aplastó el techo ahí al muchacho y dice que esta casa es de una sobrina de Carlos Girón, yo no la conozco a ella el esposo es un constructor que trabaja aquí dicen pero él es de Santa Rosa de Copán él vino a visitar ahora, ay pero no, me vio y no, no, no dijo nada entonces es posible que él repare los daños ahí, verdad a ver si nos ponemos de acuerdo ahí en alguna manera para que nos ayudemos ahí cuando ya él haga un muro porque ahí hay que hacer un muro de contención para que libre su casa y también pues el cerco nuestro queda bueno también ¿En ese momento se le podía pedir las autoridades, pastor? Bueno, a las autoridades lo que se le puede pedir es que nos terminen de arreglar esa calle recta que va y después de lo que hemos hablado hay otro pedacito que hay que arreglarlo yo ya hablé con ellos, con el vicealcalde y dijo que iban a arreglar porque las aguas son a veces son las que no se recogen bien y por eso hay desastre va mucha agua, mucha humedad entonces necesitamos de que las calles se arreglen y que nos arreglen esta calle de salida que tenemos recta aquí del embalado que dejó el día pasada necesitamos que nos terminen otro poquito para allá para que tengamos acceso más fácil aquí al barrio ¡Gracias!